Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas atención, pabellón número 3, nivel 1, mesa de la 1, 120, encontrarán las cédulas de la 130, la cédula 52.462.620. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Recuerden, pabellón número 3, nivel 3, mesa de la 1,130 y las cédulas de la 1, 120, la cédula de la 1, 130 y las 5,000, 420 nivel 2 qué hizo va a votar o qué pero no puede entrar con una monda el de la cédula es el único que ha dicho que no la cédula 79.822.000 listo lista mesa 304 por favor 304 la mano derecha después de la mitad de ello son las 304 dónde de aquí que hago esta mierda quién putas voto yo voto en blanco la 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 Gracias por ver el video.